Tiempo. De hambre, de magia, remeramos aquello que florece. Descubrimos en los ojos de aquel deseo antiguo. Que intenta ocultarse y ya no puede contenerse. Tiempo para sentir, tiempo para soñar, tiempo para pensar los sueños que vendrán. Tiempo para sentir, tiempo para comer a la refugia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!